Tienes que saber, del cine y las mejores series, te lo cuenta Daniel Bresan, al estilo sábado. Estamos de vuelta, 12.09 minutos, aquí de nuevo con el señor Daniel Bresan y esta segunda salida para las series. ¿Estamos, Dani? Sí, sí, aquí estamos. Bien. Bien, Fabi. Bueno, para hablar de series me has encontrado, me has encontrado justamente, si querés te hago un móvil desde el centro de Mendoza, andamos con las compras del Día del Niño, completo. ¡Qué lindo! Muchísima gente acá en el centro. Ahora, para que se ubiquen, estoy en calle San Martín, esquina General Paz. Sí. Y no se dan una idea la gente que hay en el centro de Mendoza, sino haciendo las compras de último momento, podríamos decir, para el Día del Niño. Así que, a pesar de la altura del mes, a pesar de lo que ha pasado esta semana a nivel económico y la inestabilidad de los precios, tenemos que decir que la gente igual se ha volcado a hacerle algún regalito a los más chicos de la casa. Así que, mucha gente, si tiene que venir para el centro de la ciudad de Mendoza, a venir con tiempo y sobre todo con paciencia para buscar estacionamiento. Y porque la gente, ustedes saben, Día del Niño, Reyes, Navidad, se vuelve loca. Sí. Se vuelve loca y anda a 15.000 parodas. Pero bueno, aquí estamos y vamos a hablar de series en esta segunda salida, porque tenemos que hablar de lo que ha llegado a la cartelera de Netflix. Y uno de los grandes anuncios para este lado del continente era la serie Apache, que es la historia de Carlos Tevez, que se presentó en el día de ayer. Se subieron todos los capítulos para hacer, como corresponde la tarea, anoche pegó una maratón de los primeros cinco capítulos de la serie. Y me atrevo a decir que está muy bien hecha la dirección de Israel Caetano, que ya nos ha traído series argentinas que tocan mucho el tema de la marginalidad y todo lo que es el mundo en las villas de Buenos Aires. En este caso tenemos que centrarnos en Fuerte Apache, de donde nace Carlos Tevez, con la participación de Sofía Castiglione, haciendo el papel de la mamá, y con un chico de apellido Murillo, el actor, quien encarna a Carlitos Tevez de bien chico, y que realmente ha sacado los gestos, la sonrisa y todo lo que uno ha visto de Tevez ya grande lo ha imitado a la perfección. Para sacarse el sombrero con la interpretación de este chico, y nos va a mostrar cómo Tevez se transforma en Carlos Tevez. También arranca la serie con Carlitos Tevez real, hablando de qué es lo que va a ir toda esta serie de Netflix, y está muy bueno porque uno va conociendo cómo se crió, dónde se crió sobre todo, con muy pocas posibilidades y ante la adversidad, llegando a ser una figura del fútbol mundial. Está muy bien la serie de Carlitos Tevez, muy bien contada, muy bien realizada, y es una de las alternativas que tenemos para maratonear este fin de semana, sobre todo para los hinchas de Boca. Yo en lo particular no soy hincha de Boca, pero sí quería conocer la historia del Apache, y está buena para verla. Está muy, muy, pero muy buena. Recomendable. Sí, sí, recomendable. Bien. Otra serie que llega y que es muy esperada porque siempre les he comentado que Netflix no da mucho a saber sus números, es decir, vos no sabés, salvo que se rompa algún récord como fue con La Casa de Papel, por ejemplo. Claro. Una serie que anduvo muy, pero muy bien y que Netflix se encargó de decir, miren, esta serie a nivel mundial ha tenido tantas reproducciones, es Mindhunter, que llega, en esta oportunidad también se subió ayer la segunda temporada, una serie creada y dirigida por David Finch, un director ya de renombre en lo que es la materia series y películas, llega en su segunda temporada, en el 2017 la rompió Mindhunter, trata de una unidad especial del FBI, es un thriller, va a centrarse en asesinatos en la temporada 1 en Atlanta, bueno, en esta segunda temporada, los primeros capítulos nos van a ir recopilando información y nos van a ir mostrando los personajes que después van a desarrollar a lo largo de esta segunda temporada una serie que no ha tenido la promoción que necesita, porque al haber andado tan bien, la gente de Netflix ha promocionado otras cosas y esta como que está medio en el catálogo perdida, bueno, hay que darle una oportunidad a Mindhunter porque al que le gusta el thriller, le gustan los policiales, le gusta todo ese tipo de serie y de acción sobre todo, está muy, pero muy bien hecha, está muy bien realizada, está muy bien interpretada por sus protagonistas, otra buena alternativa para ver, primero la temporada 1 y ya puedes ver la temporada número 2, y nos vamos con las noticias como siempre tenemos porque, ya lo hemos repetido casi hasta el hartazgo, en diciembre va a llegar la plataforma Disney+, que le va a hacer un poco competencia a Netflix y que se va a llevar gran parte de su catálogo, Disney+, está trabajando en 3 series de Star Wars, 3 series de Star Wars, live action, obviamente, no animación, porque ya hay varias series de animación de Star Wars, y en el día de ayer se conoció que Ewan McGregor, el último Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, un actor hiper recontra reconocido, que hace muy poquito, para los más chiquitos, hizo la película de Winnie Pooh, lo vamos a tener una vez más encarnando a Obi-Wan Kenobi en esta oportunidad para una serie de Disney+, se decía que iba a ser una película en solitario, como lo fue justamente Han Solo, pero no, lo van a llevar a miniserie con Disney+, y Ewan McGregor ya firmó su contrato para volver a encarnar al maestro Jedi, Obi-Wan Kenobi, y por último nos vamos con el creador de Vikingos, una serie que si no han visto, ya que le recomiende Vikingos, es medio como ser redundante, es decir, y si, mira Game of Thrones, Vikingos o Breaking Bad, y estamos hablando de tal vez la santísima trinidad de series en este último tiempo, no vamos a caer en eso, si no viste Vikingos, no tenés que hacer más nada, tenés que salir corriendo y darle play a la temporada 1, porque es una serie espectacular, pero su creador ya anunció en qué va a estar trabajando, o qué es lo que se viene, cuál va a ser el día después de Vikingo para él, y está trabajando en una serie basada en la vida de Carlo Magno, así que lo vamos a seguir viendo a su creador trabajando con películas de épocas pasadas, con muy buenas ambientaciones, porque Vikingos, si hay algo que tiene, es una puesta en escena y una fotografía espectacular, y ahora lo veremos llevando a la pantalla chica la vida de Carlo Magno, así que es un proyecto, seguramente va a ser un megaproyecto, un proyecto que se va a trabajar en los próximos años, porque va a haber vida después de Vikingo, y será de la mano de Carlo Magno. Cuántas, cuántas informaciones, Dani, todo junto, y en la calle encima. Y desde el móvil en exclusiva para Estilo Sábado, aquí en San Martín y General Paz en el Centro Mendoza. Pleno corazón de Mendoza, sí, sí, sí. Así que, ¿qué más podemos pedir de este corresponsal de lujo? Claro. Bueno, Dani. Siempre al pie del cañón aquí para lo que sea necesario. Por supuesto que sí, 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 sí. Y cumpliendo como papá, todo, todo lo que hay que dar para los peques. Sí, sí, sí. Exactamente. Bien. Bueno, Dani, te deseo un feliz día del niño para tu peque. ¿Uno solo tenés? No, no, no. ¿Dos? Tenemos tres. Tres, tres, tres. Tenemos a Josefina, a Juliana, que además en esta tarde tiene su festejo de cumpleaños número cinco, y a Felipe de un año medio. Tenés todo junto, tenés todo junto. Así que, bueno, un feliz día del niño para ellos y para tu niño interior también, que tiene que seguir allí perdurando. Sí, 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 esperemos que no muera nunca. Por supuesto. Y que nos mantenga activos. Exacto. Que tengan un gran fin de semana y muchas felicidades para todos sus niños. Igualmente, para vos, Dani. Un buen fin de semana. Será hasta el próximo sábado. Abrazo grande. Abrazo. Pasaba así el señor Daniel Boresan, corresponsal, como él mismo se autodefinió, en el centro de, en el corazón de la ciudad de Mendoza.